Escúchame, esta vez niña no te fallaré Confía en mí, amor Yo te prometo amarte siempre Desde que la vi, supe que era para mí En la playa la besé, en la arena la hice mía Necesito de su amor, ella es quien me da la vida Yo no sé qué pasó, pero el deseo fue más fuerte Las ganas de besarte, de volver a tenerte Y es que yo sin ti pequeña, no soy ni la mitad de lo que puedo ser Si a mi lado tú estás, baby come on with me Yo te diré que a pesar de los errores, lo siento si te fallé Sé que lo hice, yo te mentí, corría el riesgo de perderte y me arrepentí Recuerda aquella noche tú y yo solos en la playa La luna fue testigo de lo que vio en la toalla Y el agua fue mi cómplice, mientras tú y yo Dos cuerpos en uno, haciendo el amor Y sin pensarlo, yo te besé Con mis manos lentamente tu cuerpo acaricié Y nos vamos a llevar, y sucedió Si en ti no soy nadie, contigo soy yo Desde que la vi, supe que era para mí En la playa la besé, en la arena la hice mía Necesito de su amor, ella es quien me da la vida Agárrame bien fuerte y no me suelte porque estaré a tu lado Y ahí siempre permaneceré, en cada minuto y momento de tu vida Yo te haré sonreír, te lo prometo niña Observa cada cosa que hay en tu corazón No mires al pasado si yo soy tu futuro Vuelva a soñar conmigo como lo hacías antes Y no tardes en decirme al oído que me quieres Si vienes y me lo dices ahora Te cantaría cada segundo al oído esta poesía Y diría que contigo no hiciste las horas Porque contigo me siento bien, jamás estarás sola Prometo darte todo lo que quieras este verano Sé que esta vez lo que te digo no es en vano Te amo y será así por siempre Creo que al igual que yo también lo sientes Ven a mi y dime que me quieres Sé que esta vez nada va a salir mal Porque yo te quiero amar Solo déjate llevar hasta el final Escúchame un momento, presta atención Quiero decirte algo que llevo en mi corazón Y es que no aguantaba más Y hoy me quise atrever Estoy aquí para decirte que Desde que te vi Supe que eras para mí En la playa te besé En la playa te besé Y en la arena te hice mía Necesito de tu amor Tú eres quien me da la vida En la playa te besé Y en la arena te hice mía Necesito de tu amor Tú eres quien me da la vida Chau�ín Oh, no, no, no Oh, no, no, no Gracias por ver el video